Hola a todos, empezamos a tocar la música venezolana en un seminario de la Universidad de Tokyo por el profesor Yuin Shbassi, y ahora presentamos nuestro primer disco, Meja Zero. En la gran, gran ciudad, tanto tiempo ya, buscaba y buscaba, y al final, justo atrás, bastaba gilar, tan cerca estabas, nena, ven, seremos felices, tú y yo juntitos mejor, Si bien hay momentos de lágrimas amargas, multiga caramelo sabrán, adiós mis ore. Muchos artistas que vinieron a Japón y que conocemos en Venezuela son nuestro motivo de la práctica y la composición. Vamos a seguir aprendiendo la música y buscando nuestro estilo propio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!